La acupación colonial es otra cosa paisita Le gusta a todo el mundo, especialmente a mi novia y a mi suegrita Abra la puerta señora, ve dame dos cervecitas Abra la puerta señora, ve dame dos cervecitas Deme dos más y cuatro más, hasta quedar borrachito Deme dos más y cuatro más, hasta quedar borrachito Abrame pronto por favor, que ya no puedo resistir Abrame pronto por favor, que ya no puedo resistir Sin su cariño y sin su amor, no vale la pena vivir Sin su cariño y sin su amor, no vale la pena vivir Dos cervezas más por favor, que quiero tomar Hasta no saber quién soy, porque sin su amor Solo quiero lograr su amor, el que me ha dejado Sin valor, solo quiero lograr su amor, el que me ha dejado Sin valor, tal vez tomando este licor, me pase pronto este dolor Tal vez tomando este licor, me pase pronto este dolor Sigo tomando sin control, estoy sumido en el alcohol Por este amor, por esta flor, que ha despreciado mi amor Sigo tomando sin control, estoy sumido en el alcohol Por este amor, por esta flor, que ha despreciado mi amor Sigo tomando sin control, estoy sumido en el alcohol Por este amor, por este amor, por esta flor, que ha despreciado mi amor Sigo tomando sin control, estoy sumido en el alcohol Sigo tomando sin control, estoy sumido en el alcohol Por este amor, por esta flor, que ha despreciado mi amor Oye, caja marquita bonita, escucha Mueve, mueve, mueve la cintura, mueve Mueve la cadera, mueve, así, así Y todos decimos, agrupación, colombia Que hacen bailar, que hacen besar, que hacen vacilar, que hacen chatear, que hacen rapatear, así, así Oye